Bueno, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a El Show del Problema. Hola, Nico. No sé si es un día para festejar, todo lo contrario, me parece que es importante lo que está pasando acá. Y de verdad les digo que la imagen que ven a mis espaldas, o que pueden poner a pleno en este momento, es la imagen que lleva a un problema más grande de lo que vamos a ver. Una casa completamente prendida a fuego, una casa destruida, un pedido, una solicitud aceptada, y una pelea a muerte con una mamá. La van a conocer a Patricia, esta mamá que está indignada, porque dice que su hija Agostina metió a un desconocido en su casa. A veces es solidaridad o a veces es, bueno, te doy la mano, me agarrás el codo, la nuca, y se están aprovechando, se están aprovechando, ¿viste? ¿Quién es este tipo? ¿Qué quiere? ¿Qué hace? ¿Por qué metiste un ocupa en tu casa? ¿No lo podés sacar de ahí? ¿No lo podés echar? Si lo echaste, ¿peleás con tu hija? Bienvenidos a El Show, gente. Patricia, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Y la verdad que, la verdad que horrible la pesadilla que estás viviendo, no tenés un extraño en tu casa, no dormís tranquila, en tu propia casa. En mi propia casa, sí, bueno, yo en realidad le alquilo, obviamente pago yo todo, porque, te voy a contar, yo soy de Trenkelauken. ¡Qué lindo! Trenkelauken. Le encanta Trenkelauken. Somos del pueblo. Ok. Entonces, mi hija, hace un año, que quiso venir a estudiar, yo soy madre soltera. Ok. Imaginate todo eso, lo que implica ser madre soltera. Sí, sí, ser mamá, papá, tener todas las obligaciones, de chiquitita, cuidarla, todo, si es un quilombo. La traigo a estudiar acá, a Buenos Aires, y hace dos semanas que empieza a subir la cuota mensual que yo le tengo que estar pasando. Y luego me entero... Pero, pará, pará, o sea, te empieza a pedir maguita. Maguita, me empieza a pedir maguita, maguita, para esto, para esto, para esto. La fotocopia, para fotocopia, la fotocopia, también que está todo muy caro, pero está caro, ¿viste? Para fotocopia, para libros, pero ¿cómo? Le digo, pero ¿cuántas materias estás teniendo? Me dijiste que 10 y está pidiéndome por 20, ¿qué onda? Bueno, después, entonces, estoy muy enojada y preocupada porque me enteré que metió un tipo mayor a nuestra casa, que alquilamos acá en Buenos Aires. Qué raro todo, ¿no? O sea, metió un tipo, un extraño... Un extraño. ...a vivir lo que vos estás agarpando, digamos. Exacto, no solo que ahora estoy manteniendo a ella, sino que el tipo mayor... ¿No se hablan con tu hija, se hablan mal? Sí, yo la llamo... Pará, dejámosla con ella, dejámosla.